Con Ciudad del Vaticano que nunca se presenta a los ángeles. Salas infantiles. Los curas, ojo en boxeo y en karate. Sí, 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 las dos ciudades marinas. Yo ya lo pensé, digo, si el único país que no aquí es el Vaticano, ¿por qué será? Estaban trabajando en ello. Fue hasta Andorra, ¿eh? ¿Y Andorra? Fue, fue. Andorra. No ganó ningún oro. ¿Andorra, sí? Sí, sí, que va. Ya, ya lo pongo. Y de Granada, y Granada, que es un país... Pero el Vaticano, digo, hostia, si no sale el Vaticano, podemos sacar ahí al Durán. ¿Al que va ajar? ¿Al que va al Vaticano a las Olimpíadas? Es que salen dos países del mundo y el Vaticano no. ¿Por qué? No tiene alleta. ¿What? Ni Mónaco. ¿Alframiento de la tierra, no? No, 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 no. Bueno, pues siguiendo con el riñón, que si no hay problema, haces el ingenio. Que la historia de Eugenio es muy bonita, la puede contar... Voy a leer una, que no me la sé en el morío. Entonces voy a buscar el librito. Se llama Pastor de Cierto, no hemos ensayado mucho. Hay otra versión. Se llama Pastor de Cierto. Ahora, es buen día, que parece que ha sobrado un poco el cierre. Sí, ahí está, mira la página. Y luego, si quiere, vamos llamando al escenario a Julito. Juliiito. Dice que no. No, no. Está ahí con la siguiente. Te propongo algo, te propongo algo, si me permitís. Te hago un poco las percusiones y acompaño, si quieres. Sí, ahí hay una. Y la guitarra. ¡Un aplauso! Gracias, Julio. Un aplauso para Julio. Pues vamos a hacer Pastor de Cierto que dice así. Pastor de Cierto, Pastor de Cierto, callado voy con mi callado, en la caverna entran con mi dinero pago. Las calles son pastos del viento, Pastor, soy de Cierto. Y de mis versos viejos, cuando la noche se confunda con la mirada profunda, reflejada en los chalcos, voy sin prisa en la brisa, que es cierto, que es cierto, que es cierto el viento maño. Pastor, soy de Cierto, buscando en la sombra del viento, y en la niebla del héroe a la mujer que yo quiero, que es mi pan de centeno, mi gloria y mi veneno, mi sueño despierto, de la locura y el loco viento. Pastor, soy de Cierto, como un profeta del Antiguo Testamento, las nubes de mi cigarros evaporo los recuerdos del pasado. Mi alimento del viento, mi sangre de la judería, mis verdos pasos guías, soy pastor de Cierto, no me traigo a nadie, sino al viento. Ayer desposea María San Viento, tenemos contenta la derrida del viento. A Dios temo, mas soy temeroso de la usa, que charla en mis pensamientos, calla y escucha. Haciendo verbo al verso y la palabra, que me hablan en el viento. Soy pastor de Cierto, mi cachaba y el andar lento, con vino sustento a la oración y el lamento. Me peina la cabellera en los aires y el viento. Soy pastor de Cierto, tenía cenita que un día fue algo y siempre, siempre, siempre será Cierto. Y siempre, y siempre, y siempre será Cierto. Pastor, soy de Cierto. Pastor, soy de Cierto. Pastor, soy de Cierto. Soy la chinga de Cierto. Ah, una alarma, hostia. Bueno, pues estas son las dos que haremos otra, que igual empezamos la impresión. Vamos a hacer una melodía de Bob Dylan, es Lady Delay, y la hacemos con las chicas de Goya y dice así. La chica de Goya, cada una, una joya. Yo era salesiano universitario. ¿Cómo dirá el invierno, el otoño, la primavera, el verano, de 2002, 2003, 2004. Las nenas de Goya recogiendo sus notas, recibiendo besos y poemas. Allí he estudiado en el amor, mis amores, Pilar, Dolores, María, Ana, Marihuana. Biología, danza, arte, química, física, literatura, latín, francés, bolígrafo, tinta, china, papel, tabaco, gimnasia, anatomía, historia, histeria, lengua, filosofía. Cierto es que yo allí jamás estudié, pero cómo me agrada hacerme vídeos, como un lobo hacerme el encontradito. Comía napolitanas, perdía tabaco, escribía versos, perdía el sexo, con ninguna tuve sexo, pero tu sexo soñaba. Ahora son policías, funcionarias, bailarinas, maestras, cajeras, bolleras, abogadas. ¡Ay, las majas de Goya! Cafetería, apeadero, el odio, el te quiero, mucho, nada, pero qué majas, las majas de Goya. Yo pensaba más con el corazón que con la polla, si no a mi edad podría ser profesor. Pero desde antes de dejar de correr ya sabía lo que iba a ser. Sigo siendo igual de joven, igual de viejo, lo fui siempre, lo pido ahora. Pero qué más decir, si no os quiera todas, solo una, esté cansado, casado o soltero, o esta es mi despedida de soltero. Imagina vuestra carita de poema en el poema. Cuántas veces hice el gilipollas por las menas de Goya, cada una de una joya. Las majas que pintó Goya en Zaragoza, las majas que pintó Goya en Zaragoza. Las menas de Goya, cada una de una joya. Vamos con la de Goya en Zaragoza, las majas que pintó Goya en Zaragoza. Y voy a recitar una que se pasa por esa primera que se llama Madrid. Y dice, ¿qué tenía? Recuerdo un viaje. Era una madre, un padre y un niño. Y jugaba a la compitación montañas. Montaña mía, montaña para mamá. Montaña tuya, montaña para mamá. Montaña mía, montaña de mamá. Montaña tuya, montaña para mamá. Ahora es toda mía, que me asustó. ¿Qué haces de todas? La montaña está para correrla, para subirse en ella. Eran argentinos. Luego paramos en este arte de minacena. Se compra el largo, el niño se duñó. Llegamos a mi ciudad, no me destruí de ellos. Pero ahora siempre que viajo, me dedico a contar montaña. Como el niño, como el niño, como el niño. Como el niño ese, que nunca se dé. Como el niño, como el niño. Como el niño ese, que nunca se dé. Como el niño, como el niño ese, que nunca se dejaron de ser. Y así vamos con lágrimas de Boadil. ¿Cuál va a nacer ahí? Boadil. Boadil el chico. El chico Boadil. El Fernando Torres siempre se llama el niño. A ver si me ha sienta ahí. Boadil el chico. Lágrimas de Boadil en la ciudad de Nazarín. El rito de la madre y las lágrimas de Boadil. La historia se escribió pensando en las estrellas que, estando en el cielo, cayeron en la tierra. ¿Qué voy a hacer sin ti, ciudad de Nazarín, de Nazarín, de Boadil, si ahora que te conozco, me alejo tanto, tanto, tanto de ti? El rito de la madre y las lágrimas de Boadil. ¿Qué voy a hacer sin ti, ciudad de Nazarín, si ahora que te conozco, me alejo tanto y tanto de ti? Lágrimas de Boadil, lágrimas de Boadil, cayeron aquí. Buen día. Y ahora vamos con dos, vamos a hacer dos en una, o sea que por la misma melodía hacemos dos, lo que la segunda parte es en catalán, si alguien quiere que la traduzca la puedo traducir. También tenemos en catalán más baráticos de tres euros, que están sobrecargados de la traducción, de la armadura, el único que nos da a los ciudadanos. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor. Llevo un color, llevo un color en el corazón, llevo el rojo, llevo el diablo, pero que color tan rojo, tan rojo tiene el corazón, el lado, el escudo, el corazón. Mi corazón que es de Dios, y a quien Dios quiera, Dios se lo doy. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor, es el mismo amor. A todos los difusos, se apuntan sobre la luz y la montaña, que malvinc separados. La luz bella del lloc es un foc de foc en los coches y el corazón, por la maldad de la actual crueldad y la potestad del principal. Porque tú eres ella y la seva llevan a Cataluña. Jures de la verdad, jures yo, jures tú y las muertes de todo.